Quiero registrar con mucha complacencia la decisión de la Corte Constitucional del día de hoy que le da vía libre al proceso abreviado para consolidar la paz en Colombia, denominado FASTA. Creo que va a tener una oportunidad grande en la implementación en los acuerdos y sobre todo en la brevedad de tiempo de ahorrarse la mitad en el sistema ordinario. Habrá que mirar, por supuesto, el texto completo de la sentencia para determinar cuáles son los detalles sobre el procedimiento. Pero el hecho es que la Corte ha dicho que es constitucional la refrendación en el Congreso de la República y, por supuesto, las reformas constitucionales, los proyectos de ley que pase el gobierno y las facultades al presidente de la República para implementar una paz estable y duradera en Colombia como la queremos todos los colombianos.